Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este lunes 24 de julio que nos deja una jornada electoral de la que hablaremos a lo largo de este informativo, pero además tenemos más noticias de interés que contarles. Avanzamos titulares. Rueda de prensa en la que se ha firmado el acuerdo Ayuntamiento de Tarazona e I. Estubalcaín para fomentar la movilidad europea en los alumnos. Jornada electoral ayer 23J en Tarazona. Sus majestades los reyes de España han concedido el título de real a la cofradía de la Magdalena de Tarazona. Continúan las noches en el patio de Guaras este viernes el patio recibía a los reyes del Joropo. También este sábado la plaza de toros vieja albergó el rally y exposición de coches antiguos de primera mitad del siglo XX y en los deportes, toda la actualidad deportiva. Visita la nueva página web de la ACT, tarazonacca.es. La web de todos. 190 empresas asociadas, comercios, servicios e industria. Grandes profesionales. Entra, mira, busca y seguro que encuentras todo lo que necesitas. Tarazona, tu ciudad por descubrir. Y como comentábamos en los titulares, comenzamos con esa noticia esta mañana. Se ha tenido lugar en la Casa Consistorial una rueda de prensa en la que se ha firmado ese acuerdo entre el ayuntamiento de Tarazona y el Instituto y Estúbal Caín para fomentar la movilidad europea de los alumnos. Tarazona Noticias Antenaragón estuvo allí y esto es lo que nos contaban. Desde el ayuntamiento la verdad que nos parecía oportuno colaborar con ellos con una partida de 12.000 euros en este caso, que se va a proceder a la firma de su convenio hoy. Los proyectos de movilidades, globados en el Ebermus Plus, llevan 10 años funcionando en el Instituto. Se empezó en el año 2013 en la localidad francesa de Hortez. Este año se ha retomado el hermanamiento y hemos tenido algún contacto con los compañeros de Occitania. Las movilidades que se han hecho, ha habido 114 alumnos que se han desplazado a países europeos. Voy a nombrar así los países. Francia, a Hortez, a Pau, a Ocans, como se pronuncie. Irlanda, a Cork, a Polonia, a Breslavia, Irlanda del Norte, a Belfast, Alemania, a Leipzig, Eslovenia, a Maribor, Italia, a Pasarets, a Bolonia, a Barcelona, a Di Pozzo, a Pescara y a Forlín. Portugal, Coimbra y Macedonia del Norte, a Skopje. Han ido de todas las familias profesionales. Este año es el primer año que han ido de atención a personas en situación de dependencia. Este año ha habido 12 movilidades, de las cuales 8 han sido a Forlín, a Italia, donde tuvieron la experiencia de las inundaciones. Les tocó ahí casi de lleno. Y luego 2 alumnos han ido a Skopje, a Macedonia del Norte, y 2 alumnos han ido a Coimbra. Ha habido 4 de estas, las de Coimbra y las de Macedonia del Norte han sido de 3 meses, y las de Forlín, en Italia, han sido de un mes. El trabajo de los proyectos europeos es un trabajo intenso, porque conlleva desarrollar varios proyectos de manera continuada y solapada, para que nunca queden, siempre existe la posibilidad de que cualquier alumno de mi instituto pueda ir. La intención es la democratización de los recursos y de las posibilidades a los chicos. Que todo el mundo tenga disponibilidad, sea cual sea su capacidad económica o su capacidad de desarrollo académico. Entonces, nada, eso es un poco la historia. Ha habido implicados unos 6 o 7 profesores a lo largo de estos 10 años. Ha habido cambios, evidentemente ha habido cambios de personas en el instituto, pero siempre se ha mantenido una continuidad en el equipo de trabajo. El gobierno de Aragón, supuestamente, apuesta, lo he hecho en las instrucciones de principio de curso, apuesta por todas las movimientos europeas, esperemos que siga haciéndolo así, y no sé si se me olvida algo. Entonces, la razón de la firma del convenio es porque las ayudas que reciben los chicos para desplazamientos en ciclos medios es mayor que en ciclos superiores, y en ciclos superiores, posiblemente, si no existiese alguna ayuda supletoria, pues muchos salarios no podrían ir, porque al final supone muchos gastos. Se cumple el décimo aniversario de estas movilidades Erasmus, que también era una ocasión importante para el instituto, y bueno, que hemos considerado que era un trabajo muy importante y una ayuda que los alumnos necesitaban para poder realizar estas movilidades, realizar las prácticas laborales en el extranjero. Además, para otra zona, el hecho de que chavales de nuestra comarca se trasladen a otros países, tengan experiencias fuera, puedan traer de esas experiencias, traer aprendizajes y se enriquezca nuestra comunidad, pues evidentemente es algo que hay que fomentar, y a la vez que hay que fomentar que los chicos aquí puedan en algún momento emprender o crear su futuro. A mí no me queda más que daros las gracias. Muchas gracias por el esfuerzo que hacéis, tanto desde el distrito como aquí, Ana, desde el ayuntamiento. Yo creo que es una experiencia fantástica. Es fantástica porque los chicos que salgan fuera, en muchas ocasiones, serán una de sus primeras salidas fuera de casa. Entonces, eso favorece su autonomía y el conocimiento de otras culturas que siempre enriquece. Además, se hace en otro idioma. En el aprendizaje de los idiomas, el problema principal es la vergüenza que tienes al principio a tener que comunicarte en otro idioma. Entonces, es muy importante que salgan fuera. Finalmente, como tú decías, David, porque traen experiencias que no solo son personales, que son también de aprendizaje y seguro que nos ayudan a todos. Así que muchas gracias. A mí solo me queda invitar a los alumnos a que realmente participen en este tipo de programas y salgan al extranjero a conocer otros sitios. Gracias. Por parte del equipo de proyectos, gracias al ayuntamiento y en especial a Ana Calvo por todo el interés que ha mostrado en los proyectos y por toda la disponibilidad durante todo el tiempo. Y vamos ahora con esa jornada electoral de Ayer 23J en Tarazona. Ayer domingo tuvo lugar la jornada electoral para las elecciones generales 23J. Resultado de las candidaturas ha estado encabezado por el Partido Popular, que aún habiendo ganado las elecciones, va a tener dificultad para poder gobernar con la mayoría necesaria. En Tarazona y pese a las altas temperaturas, se siguió dentro de una jornada tranquila con los siguientes resultados. Partido Popular 2.177 votos. Partido Socialista Euroespañol 1959. Sumar Aragón 708, Vox 674, Existe 59 y Par 22. Nuevo Hipertarazón. Más de 1.500 metros cuadrados con productos de jardinería, fontanería, albañilería y electricidad. Amplia sección de hogar y decoración. Utensilios de cocina, ropa y calzado para toda la familia. Y amplio surgido de material escolar y de oficina. Visítanos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en Teresa Cajal 29. Hipertarazona, te esperamos. Pues este sábado, este pasado sábado, el alcalde de Tarazona, Tono Haray, asistía, acompañado por miembros de la corporación, a la celebración de la misa de Nuestra Señora en Honor a Santa María Magdalena, Nuestra Señora de la Magdalena, en la semana de fiestas del barrio. Pero, ¿qué pasaba? Pues que era una celebración muy especial, porque al final de la Eucaristía, el hermano mayor, José Manuel Llorente, ha comunicado algo muy importante respecto a esta cofradía. Y es que, sus majestades, los reyes de España, han concedido el título de real para poder llevar el símbolo de la corona a la cofradía de la Magdalena, pasándose a llamar a todos los efectos, como José Manuel Llorente, hermano mayor. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Pues real, muy ilustre y antiquísima, cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena. A ver, hay un antecedente que se sí que hace, pues eso, de alguna manera es el que da pie a todo esto, pero detrás de ese antecedente hay muchísimo trabajo a lo largo de todo este tiempo. Sí, la verdad es que lo primero de todo es una noticia de una gran importancia, de una gran magnitud y es un reconocimiento bastante prestigioso que, sobre todo, avala el trabajo de muchos años y de muchas personas, hasta que al final se consigue. Y, sobre todo, que consolida y sella esa relación con la Casa Real, llevando como símbolo la corona encima de nuestro emblema. Hablamos de ese antecedente que es que la princesa Leonor de Plantagenet en el siglo XII, en 1170, contraía matrimonio precisamente aquí, en la Iglesia de la Magdalena. Sí, realmente, los primeros requisitos que te pide la Casa Real, pues para conllevar todo este trámite, es la relación ahí, entre la cofradía y a lo mejor ellos, ¿no? Y vemos que en el 1170, pues la princesa Leonor de Plantagenet, que es la Leonor de Dina de Terra, pues contrae matrimonio en la Iglesia de la Magdalena en el 1170, como tú me decías, con Alfonso VIII, que es el rey de Castilla, al final es rey de Anava, el rey de Sí, y a partir de ahí, pues al final todo va subiendo, más trámites que hay que pedir. Sucesos siendo unos niños, además, ellos dos. Sí, Alfonso VIII tiene 14 años, Leonor tiene 10 años allá, y decir que Leonor, entre sus hermanos, pues está Ricardo Corazón de León. José Manuel, ahora toca, porque sois la primera cofradía que tiene este título en Tarazona. Sí, Tarazona sí. Tarazona sí. Ahora toca cambiar todos los pendones, todos los estándartes. Sí, la das que ahora lo que supone es cambiar lo que es el guión, digamos, el estándarte de la cofradía, y los escudos, bueno, pues poco a poco sí la cambian, sobre todo los que van los capilotes. Por ejemplo, el que lleva la coordinadora, ese sí que va a cambiar, lógicamente, porque a todos los efectos sí que se cambiaría. Así que ahora toca, pues, hacer un pequeño desembolso, pero con orgullo y privilegio, al final, de llevar ese título de la cobrana real. De haberlo conseguido. ¿Qué supone a nivel cofradía, pues, tener este honor, de alguna forma? Pues supone, como te digo antes, es un privilegio y honor, pues, el poder llevarlo. Y al final es el trabajo de mucha gente, de muchos años, que al final es conseguirlo, y es uno por el 2012. Es cuando se me dan todos los trámites allá, donde te piden, pues, varias cosas. Relación que hay con la Casa Real, la obra social, actividades que tienes con la cofradía en Contra Zona, que relación hay también de la cofradía con respecto también a Contra Zona y a los cofradías. La obra social, reglamentos internos, recortes de prensa que te piden que compruebes que ha habido con la Casa Real. Y una vez que se consigue, en el 2018, a partir de ahí, luego hay otro ambiente más allá. Porque en ese primer proceso se consigue que los Reyes de España sean cofrades, hermanos mayores honoríficos. A partir de luego hay cinco años de trabajo, donde son cartas, telegramas, llamadas, mensajes, donde hay que felicitar, cumpleaños, navidades, condolencias. Hay más vínculo ahora. Claro, y esa relación se va estrechando hasta que al final, el 14 de junio, nos conceden ese privilegio. Se ha llevado en secreto hasta que ha llegado la hora, que eran las fiestas de la Magdalena. Claro, aprovechamos unas semanas y la Junta decidimos que hace lo público que mejor que ese día. Pues enhorabuena a ti y a todos los cofrades por ese maravilloso trabajo. Y a partir de ahora, real y muy ilustre y antiquísima cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y de Santa María Magdalena. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Y continúan esas noches musicales en el patio de Guarás. Este viernes recibíamos a los Reyes del Joropo. Este viernes asistimos al concierto de Tex-Mex que nos ofrecían los Reyes del Joropo. Y aunque la noche dejaba parte de agua y de tormenta, a pesar de ello, ni el público ni, por supuesto, los protagonistas se vieron afectados. Y el concierto fue todo un éxito con un broche final espectacular en la voz de su solista Teodora. Antena Aragón Noticias estuvimos allí y esto nos contaban al finalizar el concierto. Y bueno, yo les iba a preguntar que por qué los Reyes del Joropo, pero después de escuchar este maravilloso concierto, creo que no lo tengo ni que preguntar. Bueno, tenemos aquí a la mayoría de los componentes. Acabamos de ver un concierto impresionante, a pesar de la lluvia la gente ha aguantado. El final ha sido maravilloso, Teodora. Y bueno, os voy a preguntar, porque para la gente que todavía no se ha escuchado, ¿por qué los Reyes del Joropo? Bueno, porque al final, las canciones grandes que empezamos a preparar la historia, que se nos dio como algo puntual para hacer unas pocas canciones, en alguna fiesta, alguna cosa así, eran canciones que tienen esa rítmica, esa historia. Decidimos seguir haciendo canciones que tuvieran ese punto rítmico e incluso luego descubrimos que podía ser un verso bueno de unión. Y porque aparte es la parte que hace el mariachi, que es un poco diferente de los corridos, las rancheras. Son canciones de grupos que nos gustan, que hacen ese tipo de ritmos y que le dan un aire diferente. Sigue siendo un mariachi o veas un concepto de este tipo, pero muchos de esos temas, como el que nos toca al final de Cascabel o cosas así, tienen otro punto más lírico, con otra historia y podría sorprender y no hacerlo de siempre, que puede hacer ni otro grupo, ni un mariachi, ni nadie. Sería un poco hacer una cosa diferente que nos pudiera apetecer hacer. Un tecmex muy especial, un mestizaje muy especial y sobre todo un entorno muy especial esta noche. Sí, la verdad es que es una rabia que admitas estropear a todo ese ambiente tan chulo que había, pero la verdad es que el sitio, estábamos dos arriba en el escenario flipando del punto del ambiente que había, de estar aquí en medio, es un sitio fantástico. ¿Ha habido momentos que no sabíamos si estábamos en México o en el lejano este? Estamos en la frontera, aquí también estamos en la frontera, en toda la zona, en medio del desierto casi. Por eso, a pesar de la lluvia, que decís, la gente ha aguantado, eso es un buen síntoma. Y vosotros también hemos llegado a un final apoteósico con Teodora, una llorona que yo, de las pocas que he escuchado, que me ha puesto los pelos de punta. Teodora, enhorabuena. ¿Vais a volver más veces a Tarazona, supongo? Porque alguno tenéis vínculo con Tarazona, además. Sí, sí, todas mis familias de aquí. Yo ahora vengo muy poquito, pero yo he estado aquí haciendo el mal cuando era niño y joven. Y ahora vengo un poquito. Y bueno, Teodora... Yo también, pues viví aquí seis o siete años, lo que duré hasta estudiando en el conservatorio aquí. Y la verdad es que me he formado aquí, he conocido gente maravillosa de aquí. Y le tengo muchísimo cariño a Tarazona. Por eso me he emocionado también tanto cantando, porque, pues, aunque sea de Bulgaria o de otro país, al final cuando vienes tan joven sientes ese arraigo, ¿no? De, pues, de que echas raíces en el sitio que estás, ¿no? Así que muy contentos de haber actuado aquí. Como por el test, lleváis muchísimo tiempo interpretando, me imagino, música. ¿Cuántos años en Los Reyes del Joropo? Los Reyes del Joropo, como... Esto es un estrés que ha surgido este año pasado, ¿eh? Bueno, surgió hace ya dos o tres años, antes de la pandemia, que hemos empezado a hacer la historia, pero surgió la pandemia, se paró un poquito, arrancamos después de la pandemia, ya cuando pudimos empezar, los primeros ensayos eran con mascarilla, pero el año pasado se hiló todo y arrancamos a tocar ya, íbamos a tocar ya en navidades, pero arrancamos en enero, es una historia muy reciente, así que ya hemos, Miguel y yo, hemos tocado en Morpos hace muchísimos años, Teodora de Tiempo, Andrés también toca en otros grupos, ha llevado muchísimo tiempo y, bueno, pero, por ejemplo, Tomás y Vicente son... Es su primera experiencia, somos amigos, hemos empezado juntos y esto es una experiencia musical. Realmente nosotros también estamos descubriendo cosas, investigando y creando algo nuevo como experiencia musical, ¿no? Y lleva mucho curro, ya ves que hay mucho curro de arreglos, de historias, nos tomamos como una cosa que disfrutamos, nos divertimos, pero ese trabajo musical también lo estamos disfrutando muchísimo. Y mucha investigación también, para ver cómo nos llevamos esta canción que es psicodélica de ese terreno, ¿no? A la gente al final se le iban los pies. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y este sábado, la Plaza de Toros Vieja de Tarazona albergaba una exposición de coches antiguos de principios de la mitad del siglo XX. Un desfile de 32 vehículos participantes procedentes de lugares tan distantes como Madrid, Cantabria, Murcia, Valladolid, Cuenca, el País Vasco, Burgos, La Rioja, Pontevedra, Valencia y Ciudad Real. Nada más y nada menos que la 34ª concentración y 18º rally de coches antiguos que nos trasladaba a la primera mitad del siglo XX a través de la escudería Laurel de Bacó, que comenzó el día 21 en Soria haciendo parada en Tarazona durante dos horas. Y donde pudimos disfrutar de ejemplares como varios Ford T, uno de ellos de 1915, y otras marcas de coches como las que también se encontraba la Rolls-Royce. Para terminar el domingo 23 en Noviercas después de haber recorrido distintas poblaciones de la comarca del Moncayo. Estamos con Antonio Alcázar de la organización de este maravilloso rally exposición de coches antiguos que tenemos en la maravillosa Plaza de Toros de Tarazona. Vehículos maravillosos, veo una exposición preciosa. ¿Cuántos años con este rally y esta exposición? Hola, esta es la 34ª edición del rally de coches antiguos de Laurel de Bacó de Soria. Y en ella empezamos en el año 84 y hemos estado haciéndola, digamos, casi ininterrupidamente. Paramos durante la pandemia y luego hubo también un inciso de dos años, en los años 95 por ahí, que tuvimos que parar también. Y esta es la 34ª edición del rally que hacemos. ¿Cuántos vehículos participan? En esta edición participamos 32 vehículos fabricados entre el año 1915, que es el más antiguo, un Ford T, venido de la Sarte. Y es hasta los años 45 los vehículos que emitimos. ¿Son coches muy particulares? Por ejemplo, el más particular que podemos ver, más original. Los coches son todos particulares y realmente son todos vehículos originales. No tienen modificación alguna, con lo cual son todos coches totalmente originales. ¿De cuántos lugares se han concentrado aquí? Pues mira, estamos hablando de lugares tan distintos como Murcia, desde Jaén, desde San Sebastián, de Cuenca, de Madrid, de Vitoria, de Soria, de Zaragoza, de Burgos, de La Rioja... Bueno, pues prácticamente venimos de toda España. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta... Especialidad en Boho. Pasión Bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. ¡Te encantará! Ayer se presentó oficialmente a medios de comunicación y seguidores de la Sociedad Deportiva Tarazona a su nuevo entrenador Molo. Molo estuvo acompañado del presidente del club Aniceto Navarro y del director deportivo Michel Sanz. Ambos se muestran muy ilusionados de esta nueva ficha en plantilla. Escuchamos sus declaraciones. Comenzamos una nueva etapa de la mano de nuestro nuevo entrenador, Manuel Jesús Casas, más conocido como Molo. En el año más ilusionante de los 100 años de historia que celebramos este mismo año. Es un año para que todos lo disfrutan, para que todos lo sepamos disfrutar. El equipo compitiendo a muerte y nosotros empujando al equipo y estando cerca de él. Y sobre todo representando a nuestra ciudad, por toda España, que es algo que nos hemos ganado, que es algo que debemos hacer. Y estoy convencido que desde el cuerpo técnico y los jugadores vamos a hacer un equipo competitivo. Como os he nombrado antes, desde la emoción, desde la ilusión. Y sobre todo desde la unión de toda una ciudad que tiene que representar su escudo como siempre lo ha hecho. Estamos unidos, compitiendo y no pensando que da igual ganar que perder. No, no. Vamos a competir, vamos a luchar por ganar todos los días y sobre todo porque la afición se engancha al equipo de la mano de nuestro entrenador. Estuve hablando con él y nos pusimos en contacto y empezamos a negociar porque él quiso estar aquí, evidentemente. Como ha dicho el Presi, desde el primer momento que yo contacté con él, sentí esa conexión y esa empatía. Y más allá de que está preparadísimo y para sacar el máximo rendimiento posible a la plantilla. Sobre todo sus ganas, su ilusión, su ambición le hacen estar aquí. Y agradecerle que haya apostado por nosotros en un año, como ha dicho Aniceto, tan ilusionante, tan dificultoso porque lo va a ser. Pero que nadie tenga la menor duda de que el Tarazona va a seguir compitiendo como lo ha hecho hasta ahora. Y que todo el mundo que está aquí quiere seguir creciendo, quiere seguir tirando para arriba. Y todo el perfil que está viniendo al club, desde el presidente, yo, el entrenador y todos los jugadores, consideran que Tarazona es un escenario ideal para seguir creciendo, para seguir su carrera deportiva aquí. Y, pues bueno, como te digo, Molo, bienvenido a Tarazona. Mucha suerte y que esperemos que, como dice aquí uno de los presentes, que tu suerte sea nuestra suerte. Buenas a todos. Lo primero que me sale es agradecer. Agradecer a Michel, evidentemente, a Ani. El ofrecerme de estar aquí con vosotros, encima de un año tan especial, tan ilusionante. Es una responsabilidad que, la verdad, es un gusto llevarla. Y os prometo que intentaremos hacer todo lo posible para armar el equipo más competitivo. Es una categoría difícil, pero preciosa. Y, bueno, ya no iremos conociendo, pero lo que sí os puedo asegurar que os vayáis a sentir orgullosos del equipo que vais a ver cada fin de semana, independientemente de los resultados. Sin más, pues eso, insistir en el agradecimiento. No solamente de, como bien dice Michel, esas primeras conversaciones que tuvimos, que fue realmente fácil, porque yo soy una persona que seguía mucho con la energía y lo que me transmitía hasta a la zona, fíjate, que para mí es una desconocida, soy de Almería, soy de bien lejos, pero fue algo fácil, rápido. Y agradecimiento también a esta primera semana que he podido comprobar todas esas sensaciones que tenía, en esas llamadas y en esas negociaciones que llevamos hacia adelante, pues ver cómo en una semana veo a mucha gente volcada con el club. Todo lo que pedimos prácticamente no lo pueden a su alcance y la verdad que es un gusto trabajar. Entonces, bueno, vamos a disfrutar todos juntos, a trabajar, a llorar, a reírnos, como se suele decir, y sin más, pues a que sea una temporada que todos podamos recordar. Un grupo tan difícil, como bonito, como ilusionante, lo tomamos con esa responsabilidad de una categoría que hay en equipos que, bueno, que todos sabemos de su potencial, pero nosotros somos de esta la zona y vamos a trabajar duro para competir en ella. Ya aprovecho también para agradecer al cuerpo técnico anterior que consiguió ese ascenso, que nos dejó al equipo aquí y a todos los jugadores. Y los que venimos ahora, pues queremos, lo primero, formar un buen grupo de trabajo, lo segundo, hacer una buena pretemporada y a partir de ahí, pues la categoría nos irá enseñando dónde podemos estar, ¿no? Pero a grosso modo te puedo decir que es una categoría difícil, pero muy ilusionante. Bueno, al final yo lo que está por encima de todo y mis equipos se puede comprobar es competir. Competir, que es una palabra que muchas veces decimos como vacía, ¿no? Que de ahí no, competir de verdad. Nosotros cada minuto tiene que ser como el último de la temporada y el que no entienda eso, pues no podrá estar con nosotros. De hecho, como bien ha dicho Michel, toda la gente que ha venido aquí viene con ese perfil, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, soy un entrenador que le gusta controlar todas las fases del juego, todas las que podamos, porque creo que el fútbol actual tiende a eso. No focalizarnos en solamente una fase, en dos fases, no. Hoy en día tenemos que ser muy completos, hay mucha igualdad. Igual que te digo de la dificultad, como te he dicho anteriormente, del grupo, también te digo que la igualdad es terrible en todas las categorías. Y te hago la necesidad, ¿no? Yo como entrenador, pues trabajar todas esas fases. ¿Para qué? Para que el jugador, pues durante el transcurso del partido, darle esas herramientas para que, bueno, pues vayan haciendo lo que demande el juego, ¿no? A partir de ahí, pues mucha intensidad, equipo vertical, equipo presionante. Bueno, pero insisto que hablar de mi modelo de juego, pues podremos debatir mucho y entrar a hablar de muchos conceptos y demás, pero a grosso modo, pues te puedo decir eso. ¿Sensaciones con esta primera semana y las nuevas incorporaciones? Bueno, un poco en relación a lo que he comentado en la presentación, ¿no? Buenísimas. Es cierto que ha sido una primera semana, pues bueno, un poquito de adaptarnos a nuestro nuevo lugar de trabajo, ¿no? Y es importante porque los chavales han respondido bien a las exigencias de la primera semana. Estamos en pleno proceso de construcción, tanto de la plantilla como del cuerpo técnico, como de todos en general. Queremos montar dentro de los recursos que tenemos, que son, la verdad que, lo digo de manera sorprendida, ¿no? Que creo que son buenísimos, montar una estructura profesional, porque estamos hablando ya de una categoría casi profesional y tenemos que ponernos a soltura y a partir de ahí, pues ir trabajando todas las semanas y viendo hacia adelante. He podido hablar con Ani un poco de la historia de aquí del fútbol, de... A mí me emociona, sinceramente, siendo Almería, ver una ciudad que va a luchar contra gigantes, creo que es mejor que no lesionarnos y luchar contra todos ellos, ¿no? Lo hacemos sin miedos, lo vamos a hacer sin complejos, pero lo vamos a hacer, pues, a sabiendas de esa dificultad y de que tenemos que trabajar muy duro para conseguir el objetivo, ¿no? Así que, ilusión, que nos vengan a apoyar todo lo que puedan, que ya sé que es una ciudad futbolera y que apoya al equipo. Y, bueno, el tiempo nos dirá. Y hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado y volvemos a emplazarles esta noche en la segunda edición a las 9 y mañana a esta misma hora. Sean felices y disfruten de este verano.